Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Recientemente portales digitales informaron que China está comenzando a sufrir las primeras consecuencias de una crisis energética que ya afecta al país y que irá ejerciendo más presión a las cadenas de suministros globales, lo que significaría escasez en todos los rubros. Para cumplir con la cantidad de CO2 y evitar un precio al alza del consumo energético, Pekín ha comenzado a racionar el consumo de electricidad y esto ya está afectando a la industria, lo que podría desencadenar en una escasez desde tecnología, juguetes, ropa hasta alimentos. Con la redacción de Rosa Belmelian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV.